Hola, en este video les voy a hablar de la puerta O, la puerta O, la que se conoce como O en español, puede tener dos o más entradas y realiza la operación que se conoce como suma lógica, aquí vemos en la imagen el símbolo distintivo en la parte izquierda de la puerta O, vemos que se representa así el símbolo, recuerden que en la puerta antes era así, así, algo así, bueno aquí vemos que esta puerta tiene dos entradas conocidas como A y B y una salida a la cual se le está llamando X, hay otra manera de representar la puerta O que es con el símbolo rectangular, con el identificador O, el cual aquí podemos ver que dice mayor o igual que 1, ¿por qué mayor o igual que 1? porque esto representa una suma, si esto es mayor o igual que 1, la salida va a estar en alto, es decir, con cualquiera de estos dos que esté en alto, por ejemplo, si A está en 1 y B está en 0, 1 más 0 es 1, por lo tanto se va a cumplir la condición y X también va a estar en alto. Aquí en la imagen se muestra niveles de una puerta O de dos entradas, vemos que si ambas entradas están en alto, la salida, perdón, ambas salidas, ambas entradas están en bajo, la salida va a estar en bajo también, porque esto es 0 más 0 y eso es 0, luego, si una de ellas está en bajo y la otra está en alto, la salida va a estar en alto porque 0 más 1 es igual a 1. Y aquí es el mismo caso más que al revés, una está en alto y la otra está en bajo, es 1 más 0 y eso es igual a 1, la salida va a estar en alto y aquí las dos están en alto y eso es 1 más 1 y eso es 2, por lo tanto la salida va a estar en alto, porque como aquí vemos dice, si es mayor o igual que 1, X va a estar en alto. Aquí está la tabla de verdad de una puerta O, pero se muestra la tabla de verdad de una de dos entradas. Vemos lo que acabo de mostrar anteriormente, que si las dos están en bajo, la salida va a estar en bajo y las salidas van a estar en alto con cualquiera de las dos que esté en alto. Aquí vemos que B está en alto, aquí A y aquí las dos. Aquí lo voy a mostrar con una analogía de un circuito en paralelo. Aquí estoy viendo que están tres interruptores en paralelo, en los tres dibujos. Como dije, la puerta O es una suma. Aquí vemos que la suma de las tres variables A más B más C me va a dar la salida X. En este caso la salida X viene siendo el foco, el bombillo, la bombilla, perdón. Y si estás, dependiendo de cómo se encuentran los switches, el foco X, es decir, la bombilla X se va a encender. En este caso vemos que está B y C están cerrados los switches, por lo tanto, y vemos que A está abierto. Por lo tanto, aquí la corriente sale por el polo positivo, lo estamos considerando el sentido convencional de la corriente. Y tiene dos caminos para atravesar. Puede pasar por acá, por C y puede pasar por B. Pero no puede pasar por A porque se encontraría con un camino abierto. Por lo tanto, aquí estamos viendo que A vale 0, es decir, 0, B vale 1 porque está cerrado el switch, y C vale 1 y eso es 2. Por lo tanto, X va a estar encendido, va a estar en alto, en un nivel alto, por lo tanto, se va a encender esta bombilla. Aquí estamos viendo que se muestran los tres interruptores abiertos, es decir, los tres están en cero, no hay ninguna manera de que circule corriente hacia la bombilla. Vemos que la corriente, considerando que sale por el sentido convencional, positivo, no puede atravesar ni C. Si se quiere ir hacia B, no puede tampoco porque se encuentra con un camino abierto. Esto es como en un puente, si el puente está roto, no hay manera de que las personas pasen. Y tampoco puede por A porque A también tiene el camino abierto. Por lo tanto, los tres están en cero, es 0 más 0 más 0, y X me da igual a 0, la bombilla no se va a encender. Aquí vemos, pues también aquí se muestra la tabla de verdad, 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 1, que es 2, no lo vamos a considerar así porque solo basta con que esté en 1, es el nivel alto. Por lo tanto, aquí vemos que los tres están en alto, A está en alto, hay tres maneras de que circule la corriente. A está en alto, eso es 1, B está en alto, es 1, y C está en alto, es 1, por lo tanto, X vale 1, está en alto, y la bombilla se va a encender, se enciende, por lo tanto, vemos que la puerta O es suma. Aquí vemos funcionamiento con tren de impulsos. Podemos ver aquí que, vemos aquí trenes de impulso como entradas y la relación de tiempo de todas las señales implicadas. Vemos aquí que A y B están en alto durante el intervalo de tiempo T1. ¿Por qué? Vamos a considerar siempre la tabla de verdad. Vemos aquí que A está en alto, B está en alto, por lo tanto, la salida X también está en alto. Aquí lo podemos ver, la entrada A, la entrada B y la salida X, aquí me está mostrando con la flecha que es la parte de abajo. Luego vemos aquí que A tiene un impulso, es decir, tiene un flanco de bajada, va a quedar en 0, pero B se mantiene en 1, por lo tanto, 0 más 1 es 1 y la salida está en 1. Luego aquí vemos que A se mantiene en 0, B tiene un flanco de bajada y X vale 0, y la salida va a estar en 0 porque X está en 0. Por lo tanto, este es el funcionamiento con trenes de impulsos. Esto es cuando los niveles de tensión no son constantes, van variando en función del tiempo. Estos son intervalos de tiempo, T1, T2, T3 y T4.